Tenemos un invitado musical, es de origen tabasqueño y él tiene una interpretación muy bella en este instante para todos los cocteleros. Damos la bienvenida a Gonzalo Vázquez aquí en Televisión Tabasqueña. ¡Adelante! Como yo te deseaba antes de que mía fueras, te deseo, te deseo, claro que sí que te deseo. Quieren invadir tu cuerpo como invaden sol la tierra, te deseo, te deseo. Cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playas descalza, sobre espuma, sobre arena, cuando cruzas con malicia, tu mirada con la mía. Y yo sé que tú lo sabes, porque sé que te das cuenta. Si supieran que eres mucho más que fuego, mucho más te desearían. Pero saben que es un sueño atracar en tu marea. Que me amas, que te amo, todos ven que aún todavía los deseamos. Vida mía, vida mía. Te deseo, de norte a sur, de pie a cabeza. No te miran, te devoran, leen tu cuerpo letra a letra. Te deseo, te deseo, te deseo, cuando cantas, cuando bailas, cuando tu playas descalza, sobre espuma, sobre arena, cuando cruzas con malicia, tu mirada con la mía. Y yo sé que tú lo sabes, que eres mucho más que fuego, mucho más te desearían. Pero saben que es un sueño atracar en tu marea. Que me amas, que te amo, todos ven que aún todavía los deseamos. Que me amas, que te amo, todos ven que aún todavía los deseamos. Cuídame.